Se fue. Se fue. Ahí nada más. Esto es para mis amigos, especialmente de Estados Unidos, para que sepan lo que es música de aquí. Ah, y de España. Y esto es un güiro. Para mis amigos de Peñuelas. No te importa que ellos los hagan. ¿Por qué sacan el güiro? Para mis amigos de Peñuelas. Este es el Puerto Rican Cuatro. Este es el único lugar en el mundo que puedes usar un instrumento como este. Es aquí en Puerto Rico. Un puro. Un puro espánico. Y un puro. De guiro. Eres de Indien. Vela y compaña Va a ser coquita Venga, venga Venga, venga Cortalo con otra 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 Cortalo con otra